Mira a los Pixivans que se vienen, Papu. Mira a los Pixivans que se vienen… Quentin, este es el mejor partido del planeta que se puede ver a día de hoy en League of Legends. Para mí sí. Además, me gusta… Hay una gran duda que tengo, porque las otras se han resuelto. Van de B, el de Cassante… Me sorprende que prioricen el McCoy por encima del Ari o el Gragas. La final del ECK vimos una muy buena actuación del Sion en las últimas partidas de T1 con Sion para Zeus. Sí. Y el Gragas, que fue un ping fundamental para Genji, ¿no? Lo jugó Doran y, de momento, pues, lo estándar, ¿no? No tiene el V, vas por el Wukong… Ari, evidentemente, para Xhobi. Con este personaje va 22-3 ahora mismo en competición. Evidentemente, si pueden, lo van a elegir. Entiendo que esto es Lissandra para Faker, ahora en tres… Ah, elige Nani. Bueno, me sorprende. Yo cuento y diré una cosa, ¿eh? Hay predicción en el chat, por cierto. Podéis poner la gente en predicción por ahí arriba. Yo voy con Faker, ¿eh? Yo voy con Faker, pero ultra. Pero soy ultra, ¿eh? Yo ya te digo, hoy no me escondo, que el otro día iba un poco más calmado. Que, básicamente, Sky, las tres veces que han jugado este… Bueno, las cuatro veces que han jugado, las tres primeras. T1 ganó claramente, tanto en fase regular de los mejores de tres como en el primer mejor de cinco, pero en la final Genji dominó claramente también. Entonces, vamos a ver hoy. Mira, quitan Malphite. Sigo sin entender por qué no han quitado los Gragas. No sé si se lo van a corregir ellos en cuatro, pero bueno… Oye, Quentin, ¿y el que gane a qué ronda pasaría? O sea, ¿qué día jugaría? Estaría final del winner bracket, ¿no? Claro… Es final del winner bracket, sí. Sí, pero el día no lo sé. A ver… La gente no que jugará el jueves, a lo mejor. Puede ser. A ver, final del winner bracket, que debería ser ronda tres, entiendo. Viernes, ¿no? Viernes, ¿no? ¿Viernes? Puede ser viernes. Pero nosotros vamos jueves y no nos perdemos nada, ¿no? Claro, por eso lo estoy diciendo. Viernes, viernes… Viernes debe jugar T1. Sí, porque el jueves… Ah, bueno, claro, el jueves… Sí, el jueves se debería jugar un loser… ¿Y el martes y el miércoles? Y el martes y el miércoles… Pues no lo sé, porque no están anunciados los partidos, así que no tengo ni puñetera idea. No lo sé. Bueno, ya veremos. O sea, esto es… Claro, dependerá de los que pierdan y los que ganen hoy y mañana. Claro, por eso no se ha anunciado. En el chat me dicen que jugarían el día 18, que es jueves, eh. Cuidado. Ah, pues mira. Jueves 2 de la tarde, pone aquí, que sería. Jueves 2 de la tarde el que gane hoy, eh. Ahí está. Pues… Bueno. Que pasaría la final, yo creo. Que pasaría la final, ¿no? Sí, presumiblemente debería ser contra JDG, más que nada por lo que pasó en la final de China. Mira, ahí está la Poppy de Pinut, que no se la quiere dejar T1. Eh… Por mucho que tengan el Wukko, lo pueden flexear. Es verdad que lo hacen pocas veces, pero alguna de las jugadoran. El Wukko top. Sí, sí. Y aquí es cuando yo… Vamos a resolver mi duda. Yo… Ya te digo, el Gragas fue el gran pick de los dos primeros mapas… Ah, que está baneado ya. Vale, vale. Nada, nada, nada. Sí, sí, sí. Y, desde luego, eh… Hostia, Gwen. Bueno, Gwen contra Sion. Matchup muy fácil para Gwen. De hecho, demasiado fácil para Gwen. Así que aquí le van a meter el counterpick a Sion. Entiendo que ese Sion no se puede flexear… O… O sí, realmente. O sí, realmente. Puede ser Sion medio. ¿Dónde lo llevas? A medio y a Annie Support. O sea, realmente se puede flexear y counter… Pero es que, claro, yo creo que lo veo muy… Lo veo muy risky, ¿no? Me refiero… ¿Qué juegas contra Gwen? Para llevar un Sion medio, ¿no? Raro. Ya. Ahora lo veremos. El caso es que en el equipo de Tiwan, en mi opinión, falta un carry de daño mágico más contundente que a Annie. Más que nada por lo que hemos visto en esta competición, ¿no? Ah, pues mira, Tankange. Realmente, con la Jinx… Vale. Es como que ya tienes bastante threat hacia ellos. Tienes mucha amenaza. Ok. Más que con un Tankange al lado. Tankange, tú. Lo representa… El Tankange de Keria… Así que… Pero piensa, Quentin, que en esta meta estamos viendo composiciones de solo la de carry pegando y todos tanques, ¿eh? O sea… Sí, sí, es verdad. De repente, con cómo está el roll de carry, está bastante broken. En cuatro ítems te puedes limpiar a quien sea. De hecho, los asiáticos Skyen juegan mucho… Eh… Dos tanques en las solo líneas. O sea, se puede ver un mal fight Cassante, se puede ver un… Eh… Orne Sion… Annie, que no es tanque como tal, pero es un mago de bastante utilidad por lo general y de incluso medio protección con la nueva E. O sea, que bueno… Eh… Bien. Bien, 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 bien. Sí. Y mira los baneos. Han baneado básicamente ese estilo. Cassante fuera, Malphite fuera, Maokai fuera… Sí, sí. De hecho, lo que más estamos viendo, incluso el Nautilus Medio sale por ese perfil, incluso, ¿no? Aunque sea verdad que es un Nautilus… El Nautilus Medio que estaba baneado, ¿eh? Sí, sí. Con más cara bizar y tal, pero bueno… No, no. El Nautilus Medio con el Cassante top, Quentin, ahora mismo es prioridad absoluta. De hecho, es que son baneados, incluso, los dos. Sí, sí, literal. Y, de hecho, si te fijas, Ibai, esto lo os cuento a comentarios ya para hacer la gracia que lo veremos en la segunda serie… No hay Kennen. En esta partida, el Kennen, por lo que sea… El Kennen europeo. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno… Pero qué diferencia, porque han piqueado a Ari y, claro, va 22-3 en competitivo, Chobi, es un enfermo. Sí, sí, Chobi, Chobi con Ari… Es una barbaridad… A ver, hay que tener en cuenta que yo, si fuera cualquier equipo del mundo, jugando con Chobi… Pero no con Ari, sino en general. Yo planteo que voy a perder la línea de 15-20 minions, uno para uno… Entonces, ¿cómo anulas el resto de líneas? Y yo creo que aquí son muy inteligentes en Tiguan. Eligen algo para proteger a Jinx a fuego, Bopi, Tankage e incluso a la Ani de forma defensiva. Así que, mira, la partida está en Umayushi. Y Pace, que creo que tiene desventaja de sabones para pegar, por mucho que tenga el limpiar, debería perder la carrera de PSG con la Jinx, si todo va en condiciones normales, ¿no? Va a ser. El Racken en el mid-game va a ser interesante. Sí, pero tiene demasiadas herramientas para llegar a Jinx, ¿no? Es como… Tiene Tamkench y tiene Poppy, pero… Realmente, Wen es muy buena con Takarri sin móviles, aunque esté Tamkench al lado. Gukong es muy bueno, Ari es muy buena y el propio Racken también, ¿no? Realmente tiene muchas herramientas. Claro, vas contra Poppy, vas contra Tamkench, está Ani delante… O sea, está igualado. Es como un muy buen ataque contra una muy buena defensa, ¿no es Kain? Sí, sí. Tiene muchas herramientas para enterar, pero delante tienes una Ani-Popi-Sion-Tamkench. Y claro, ese Tamkench ya quería. Esto lo sabe Jengi, ¿eh? Si os fijáis cómo han cubierto la parte de abajo, que The Light se ponía detrás de Pace… ¡Ojo! Y aquí le van a partir la cabeza. Cuidado, cuidado, cuidado… Flash se va. Flash se va. Quería sobrevivir también, ¿no? Madre mía, tú. Cuidado, porque el Sion se ha colado con la Poppy. No saben que está ahí. Lo van a ver ahora con el Ward. Y aquí la defensa va a ser… Ah, van a pusear bot para defender el rojo. Hostia. Ah, no, mira, Doran no ha venido… Madre, madre, madre. ¿Qué cojones sigue Doran ahí, tío? ¿Qué cojones está pasando? ¡En la toble no hay nadie, Quentin! ¡Eso es lore coreano, papá! Sí, 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 sí. ¡En la toble, en Quentin no hay nadie, este NFK! ¡Muy bien Doran, quiere anular la jugada, se lleva los goles para que no puedan subir de nivel… Eh, esto… Pero ¿qué cojones está pasando? Pensad que la wave de top está neutra, así que a Doran se la pela. ¡Claro, a Doran se la pela! Tío, no había visto en mi vida los top laners en bot minuto 2 y medio, tú. Jugando el nuevo LoL. Bot lane 3 contra 3. La carta de Gerard Piqué llegaron al LoL, chicos. Las cartas de Gerard Piqué van a adiviar. El Sion se muere para la pasiva coet y nos van a matar. El Sion tiene que morir. El Sion tiene que morir. A ver qué hace el Sion. ¡Hostias! ¡Mira lo que pega! No creo, ¿no? ¡Me cago en mi puta madre, tío! Están enfermos todos. Están enfermos todos, tío. Vale. ¡Dios mío! Perfecto, se ha matado a Pace, le deniegan la wave, hay reset, se la queda a Doran. Entiendo que Doran tiene ventaja de experiencia a cambio en top, pero… Ah, bien, bien, bien. Ahora es importante que Zeus no le maten en Invade de Pinut y controlao. Dime, Sky, perdón. Esto es un baile de conocimiento del juego interesante, literal, lo que acaba de pasar. Porque saben todo lo que va a pasar, no sé cómo explicarlo. Es simplemente conocimiento del juego y estrategia. Es demasiado worth it morir a nivel 1 debiando mod con Sion, Sky. O sea, da mucho asco. Es que quieres morir simplemente para poder matar y te sale siempre worth it. A ver. Es increíble esto, tío. Jinx empieza sin flash al minuto uno y ahora se ha llevado de una kill y asistencia, ¿no? Sí. Y de hecho, también se lleva la prioridad de línea, también. Oh my god. Es que ¿cómo lo tienen controlado? Sabe perfectamente Zeus que el problema es su weak side respecto al Wukong, porque tiene desventaja en esa parte de jungla vertical. guardea el cangrejo. Se lo sabe Pinutesto, va con rinque rojo. Y aquí Oners dice que te he visto, pues me cuelo. Y me cuelo y… ¡Ojo, tiene ping war! ¡Pero no tiene Samores! ¡Ay, qué bonito el tam! No llega. Pensaba que le metía doble knock-up. Quería, ¿eh? Sí, pero tenía pace todavía el flash. No le ha gastado nada todavía en la primera jugada. Ah, que tiene Samores en bot. Tócate los huevos. Sí, sí, porque sabían que estaban muertos. Entonces, muchas veces, como Skain puede confirmar aquí, mejor morirse y no gastar nada que flashear y morir después. Es un error que se comete muchas veces, ¿no? Flashear por flashear y aún así te mueres y ahora no tienes flash. Literal. Y esto también… Perdón, perdón, perdón. No, no, ¿qué vas a decir? No, que esto también le ha dado mucho margen a Faker, porque sabe que no le van a gankear. Entonces, lo que está haciendo Spermapull, yo creo que Lani, con el tema de que no consume mana y con el stun early game, sí que le puede competir a Ari en términos de presión. Y… Y de momento, bien. Le fuerza al Bacachowi… No sé. La partida… Bueno, pinta muy bien. Menos en top, que el tío… Son mejores que los chinos, en Quentin, estos. Son mejores, son mejores. Es que China parece que viene un perlaño por detrás, ¿sí? Por eso digo que es el mejor partido del mundo. Seguro, seguro que sí, tío. O sea, este nivel es demasiado. Va a ser increíble cuando mi amigo Nisqy y el yo ya ganen a esta gente, eh. Eso sí que va a ser brutal. Va a ser histórico, eh. Va a ser histórico. Vuelve Oner, la del ping-pong. Vuelve Oner y ahora no tiene visión, pero tienen summoners. Pero tienen summoners. Knock up the Thun. Knock up the Thun. Ahí va. Ahí va. ¡Uy! ¡Ojo! No tiene flash. Está muerto. Lo va a empujar a Poppy, se lo va a llevar. Ahí está. ¡Qué bonito! ¡Para la Jinx es gratis! ¡Ahí va! ¡Listo! ¡Ojo, que se levantó Capitán Sobado! ¡Qué grande! ¡Capitán Sobado! Eh… Pensaba que era de las dos, tío. Y luego me he dado cuenta que era sábado. ¡Ojo! Si no, como juega esta gente, no tiene ningún tipo de sentido, eh. Pero ningún tipo de sentido, eh. Faker winning out on that one, but does have a plus hit level 6. Véate la replay, por favor. Les han vuelto a hacer la lesión y se la han comido… Bueno, se la han comido. Es que sabía que lo iban a hacer, es lo peor. O sea… Para que te hagas una idea, Shiro, en top no había nadie, al minuto dos y medio. ¿Cuánto lleva sin ganar Faker en un MSI? Desde 2016, ¿no? 2017. 2017, que lo ganaron… Seis años sin ganar al MSI, tú. No, la final de CLG, 2016. 2016. Pues entonces fue a G2, en 2017. Sí. Que G2 se cargó al chino en semis. Y mira, bueno… Dale Faker, trae las gallecas pa… ¿Quién es el mejor de Gen.G? Ope, debería ser de Chovy, ¿no? Chovy, 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 Chovy. Hay que decir que Pace ha jugado un muy buen split y para muchos ha sido mejora de calidad de la liga, cosa que se puede comprar perfectamente. Pero está en Resorts 2, yo creo. Y yo creo que Pace ha estado rank 1 perma en Corea, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene 17 años, ¿no? Faker muerto o no, ¿no? Es que iba el charm. Muy clean, eso. Lógico que iba, no tira flash… Bueno, en fin. Demonio. Sí, cositas. Cositas. Es el primer dragón para T1. Va, va, ilusiona este League. Va, va, va. La verdad es que sí. Es que posicionas a la Jinx muy bien con la primera jugada y encima con preferencia, tú. Entonces… Tienes cool, barro, 0 sky, ventaja de minions, ventaja de experiencia… Es acojonante que Jinx se haya comido un tribus con gente. Nivel 1, empiece sin summoners y al minuto 7 vaya, 20 minions arriba, 2-0-1. Sí, sí. No tiene ningún tipo de sentido. Arriba es verdad que hay una gapéade por tanto. O sea, eso sí que es verdad que siempre va a tener condición de victoria a Genji con Doran, ¿eh? Porque el nivel 1 le ha salido mucho mejor a Wen que a Xion a nivel particular. O sea, le sale mejor a T1 en general, pero a nivel de línea le ha salido mucho mejor a Doran. Y es que este matchup es demasiado gratis para Wen, pero demasiado gratis, ¿eh? Sí. A mí me gusta que la lectura ha cambiado de la final, que es como… Mira, Zeus, te juegas un tanquecito, nos vamos con carries, que es lo que costó los dos primeros mapas, en resumen. Y… Pero claro, la pregunta es… O sea, ¿con qué os quedáis? ¿Con la Wen por delante o con la Jinx por delante? ¿Qué compo queréis? No, yo quiero la Jinx. Claro, es que sí, ¿no? Es que el tema es que la Jinx… La Jinx va con Phantasmard, Flash y Tankens, o sea… Más allá de lo que pueda sumar luego Popi, Annie o Xion, ¿sabes? De frontlane, pero… Aparte, Doran… Técnicamente no es… de lo mejor que hay, ¿sabes? Con carries y tal. Le pillan. Le va a echar la partida. Esto de Doran no lo he entendido, la verdad. O sea, está perdiendo la oleada de top por empezar el heraldo solo… ¿Qué es esta mierda de Doran? ¿Qué puta hija le ha pegado Doran? ¡Mótalo! Bien, monedita, monedita, va. Esto… Esto probablemente… Ojo aquí, esto tendría que ser… Pero, o sea, vamos a ver. Se va de top, empieza el heraldo solo, pierde toda la oleada, porque el Xion le pusea, no termina el heraldo y se muere. ¿Qué cojones ha acabado de hacer? Esto es una lectura mala del tempo. No sé muy bien quién ha hecho el call, evidentemente, sino empieza el Drake, que llego yo, es lo que yo creo que ha cantado Gen. Y les han comiteado, ya está. O sea… Ya, pero empieza el heraldo, que llego yo, mientras pierde soleada en top. O sea, ya para empezar la jugada esta rara planteada. O sea, es como por qué estás haciendo esto, ¿sabes? Sí, sí, pero bueno… Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que esto está lo mejor, lo ves en términos de cómo es el LoL, a nivel básico ahora mismo de sin prío, no te mueves, pero claro, viéndole las palizas que nos están pegando en macro, ya no dudas en mucho de lo que hacen. A ver, es un poco así, en plan sin prío no te mueves. Hay veces que se la pela. Muchas veces se fue a unos porros que alucinan. ¿Sí? Sí, sí. Sí, hay veces que pelean en plan… ¿Por qué están peleando? Pelean mal, pero lo pelean y lo contestan porque lo tienen que hacer. En China pasa mucho. En China me has exagerado, sí. ¿Se muere Faker? No, ¿no? Pensaba que iba a saltar el Wukong, pero no. Es que Faker todavía tiene flash, ¿sabes? O sea, no… No, muy bien, muy bien. Volvemos a la vez. T1 da miedo, eh. Sí, sí. Ojo, T1 no gane menos de 17 minutos a Genji y se ríe a Chovy, tú. ¡Ojo! ¡Ojo! No creo, no creo. Ojo no pase esta, tú. ¿A ver aquí qué ha pasado? No hay nadie, no, 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 no. No, 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 no. Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, Jinx en ventaja con un heraldo ya… Es que Aphelios está completamente hundido en la miseria, tío. Acaba de terminar la preferencia. Tiene el heraldo para tener más ventaja. Ha pillado placas de bot, va a pillar las de top. No, T1 son demasiado buenos, tío. T1, mi casita y mi ranchito. Y también que Durain ha perdido bastante ventaja de la que tenía por la jugada que ha hecho, ¿sabes? Sí. El Sion ha tenido mucho oxígeno ahí. Muy bien, Oner. ¿What? Lo que pega la Poppy, tú. Muy bien, Oner. Yendo a hacer el cover… No, es que la Poppy, Ibai, se va a hacer un Sundar en el primero, ¿sabes? Se va a hacer un desgarrador divino, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo te niegas la presión ahora mismo de Jinx, Tamkench? Es muy chungo, o sea, no puedes… Sí, mira, haciendo FF. A ver, ¿esta rotación le da tiempo? ¿Colapsan? No. Sí, 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 colapsan. Sí, colapsan, sí. Sí, colapsan, sí. Está a puerto. ¿Vamos? Está a puerto. Está a puerto. Qué bonita la KMCC, papá. Doran rarete, eh. Doran rarete. Doran raro. ¡Ahí va! Y le corta el back para el tempo. Oh, le corta el back. Eraldo, 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 Eraldo arriba. Creo que lo van a cambiar por medio, eh. Lo van a cambiar por medio, ¿no? Bueno, hay que ver dónde se… La ulti no creo, ¿no? No, 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 no. Qué bien está jugando Faker, eh, tío. Le ves sólido en medio, eh. No, es que… Es que de Faker hay… Evidentemente, yo no sé cómo está la conversación en Corea. A mí me ha dicho MyFreak esto. Se llega a disputar que esté en su prime incluso, ¿sabes? Entendiendo el prime… ¿Está su pick, Faker? O sea, ya no es Faker… Matizo esto, porque va a sonar un poco rarete. No es que sea el mejor medio del mundo como antes con diferencia, ¿no? Pero sí que en términos de micro… Está muy bien. Vamos, para que lo diga yo. Claro, está ganando T1… Pero ¿qué pasa? ¿Tú eres hater de Faker, Quentin? Sí, sí. Yo llevo muchos años diciendo… No, escucha, escucha. Yo llevo muchos años diciendo que Faker había que cambiarlo ya, porque no daba el nivel. Y este split me ha callado la boca, que flipas. Pero, Quentin, ¿cómo puedes decir? Esto… Bueno… A padre Faker, tío. Yo escuché a Quentin decir que Faker se tenía que retirar. Sí, sí. Quentin, barra basada de las grandes. Barra basada de las grandes. En la vida uno se equivoca, no pasa nada. Se reconoce, pones la cara, te dan el guantazo y fuera. Pero se saca un partido de ese campeón del mundo, tú, hace cuatro meses. Ya, bueno, cuando yo lo dije fue mucho antes de eso. O sea… Se caen las caretas. Recordemos, para que esté diciendo, coño, pues Genji no son pa' tanto. Hace un mes, ¿no, Quentin? Un mes y medio, incluso menos. Sí. Le ganó la final de Corea a T1-3-1. O sea, que calma, Kunde. Sí, sí. Literal, literal, literal. Literal. Y bueno, ya vimos lo que le hizo a G2. Aunque es verdad que fue un 3-1, pero vamos, a G2 no le dio mucha chance, ¿no? A ver, Chobi. Puede ser cazado. Faker tiene un flanqueo muy bueno. Coche, coche, coche. Coche, coche, coche. Dice de Sion, tú. Sí, sí, lo llamo. Cuidado, cuidado, cuidado. Huge. Muy bien, Oner. Muy bien, Oner. Qué bueno eres. Oh, Oner, qué bueno eres. Chobi, en golpe. ¡Oh, el Aphelios! Se fumó un tremendo porrazo, el Aphelios. Casi mata, tú. Casi mata a dos, el Aphelios. ¿No? Muy buena pelea de Genji, ¿eh? Sí, sí. Muy buena pelea de Genji. De hecho, es dragón de Genji, ¿puede ser? A ver. No hay TPS, sí, sí, sí. Se lo van a ceder, se lo van a ceder. Tienen el mismo micros coreano que los europeos, tú. Que no se diga. Madre mía. Sky, lo dudaba. Siro, tú te has subido al barco rápido, ¿eh? Yo no, ya voy. Yo… Yo voy con Tiguan ahora. Tiguan casi te me rechitó. Yo… Yo… Mi madre es de Seúl. Y mi padre es de… También. Tiguan, Tiguan, te vale. Pero no… Ya está, lo que hay. Es que tienen demasiadas herramientas para llegar a por el Goom Ayuso, tío. Mira, flash de Rakan, ulti de Gwenn… Sí, tienes a Poppy, pero… Y eso que llega la ulti de Oners se queda sin Samones. Es que es difícil, ¿eh? Mira, Aphelios, tú. ¡Uf! ¡Uy! Hay que jugar, hay que jugar. Qué guapa está la ulti de Aphelios, tío. Estéticamente es Goz. Sí. Y bueno, antes cuando one-shoteaba… Incluso más, ¿no? Antes one-shoteaba todo el mundo. Eh. Seis placas. Es que lo de la ulti de Aphelios, que era la típica… Bueno, con el lanzallamas, digamos, que tirabas el ulti y quitabas 600 en AWE, era como… Era como… Bueno, aquí estábamos. Ahí fue el meme de los 200 años de experiencia de balanceando y tal. Si Aphelios, con los viajados y te hicierabas un botel y one-shoteaba cinco, era raro. Bueno, diferenciador a Tiguan en todas las líneas, ¿eh? Sí, no, no. No mucho en alguna, pero… Realmente, Tiguan ha topeado el early game. No han tirado ninguna torre y están ganando por 2.500 de oro. Tienen segundo heraldo y van ganando todas las líneas. O sea… No se puede tener más. Está a punto de caer la de medio, está a punto de caer la de top. Tienen otro heraldo. Bueno, de hecho, la de medio cae de gratis, tú. Primera torre del partido. ¿Cuántos son? Tres que arriba, eh, minuto 15. Tres que arriba, minuto 15. Ahora pones a la Jinx en top. Vamos a ver cómo hacen la asignación de líneas. Otra vez va medio… Vamos a ver qué hacen. La asignación de líneas de estos equipos es una fumada. ¿Qué se hace de segundo la Jinx Skyn aquí? ¿El Lord Dominic o el Bailarín Espectral? Eh, Bailarín Espectral, ¿no? Sí, ¿no? Esto tal vez es donde se hay mejor. El Runant o el Faikaron. No sé… Es situacional, ¿no? Sí. Es que quizá el Runant… Vale que no tienen tres meleves propiamente dicho, pero el Rakkar no es que tenga mucho rango tampoco, ¿sabes? Es bueno ser Faikaron en esta partida, pero todo eso es lo que haga. El Rural está overrated. ¿Sí? Ok. Sí. No mal item, pero… Faik se la pela cuatro cojones el daño del Ari. Es acojonante, le da el Charmy y se la pela. Sí. Madre mía, Chobi, cómo castiga tú. Oner aguanta poco con esa will, eh. Sí. Este era el dos muy bueno, te llevas torre. Te llevas torre. De hecho, ni hace falta. Goma Yussi va a ir… Madre mía, mijo. Va a ir volando. Ahí está, segunda del partido. ¿Se va a pegar a segundo cabezazo? Sí, sí, se lo va a pegar, sí. Mira, mira, mira. Ha tirado a bot, Oran. Ojuari, eh. Ojuari ahí, eh. Ojuari ahí medio… Uf. Yungo's Delight, y inmediatamente… Casi segunda torre de top, tú. Qué barbaridad. Es mucho oro. Esa torre vale mucho oro, eh. Vaya, Macro tiene T1, eh. Cómo se mueven, tío. Cómo se mueven, tío. Madre de Dios. Cuidado con Pino. Tenía un buen ángulo, pero es que… Es muy difícil. Sé que tiene herramientas Gen.ji, pero entrar… Y entrar bien contra T1, si se posicionan bien, es complicado con los campeones que tienen. Aparte, nunca tienen una buena ventana para aprovechar el timing donde Jinx no tiene summoners. Es rollo, Jinx se queda sin summoners, pero tardan tanto tiempo en buscar una cazada que lo vuelve a recuperar. O sea, juega demasiado bien, tío. Es que no comete un puto error. Y aunque la tengas, tiene luego, por si acaso, se equivoca un puto tankens que le corrige todo, ¿sabes? Ya. ¡Espadonda, Jinx, tú! ¡Filo y se la pela! ¡Filo y se la pela, tú! Claro, es que en términos de DPS, si no hay, entre comillas, tanque, porque el Wukong de momento no lo es, ¿no? Claro, a lo mejor gana. Iba con Merckx. Iba con Merckx. Me sorprende que ha pivotado. Se ha empezado el Fervoria y había rotado a pico. Esta will a la gente le pone nervioso. En la Macedonia le pone nervioso a la gente. La Macedonia es sana y es buena. Tú vas a un médico y pregúntale ¿la Macedonia qué opinas? Siempre te van a decir si… ¿The Light? ¿Cómo saben que está ahí? Es increíble, tú. Le ha hecho el predictor a la W2. Es verdad que para cazar a un Rakan ya tiene que ser malo, ¿no? Pero, joder. Ya. Sí, es complicado. Y más con Merckx el Rakan también. Ya. Es normal que juegue con Merckx esta partida. Gukong es de papel, eh, tío. Merckx y el Divine, obviamente, que se va a hacer, eh. Pero madre mía, lo que le debe hacer Jinx tu. Tío, Gen.G tiene que buscar un ángulo, un error de T1… Tienen que jugarlo muy bien ahora mismo para ganar una fight, eh. Sí, pero en la condición de victoria… Es que la WEN ya te ha tirado dos torres. Es que WEN contra Xion es demasiado gratis, eh. Ojo, Doran, esta partida, eh. Ojo, Doran, el callado, eh. Ojo, Doran, el callado, eh. Es que esto es un coñazo de match-up, eh. Ojo, Doran. Vale. Tienen que forzar peleas, tío. Tienen que sacar a la WEN de la sideline siempre, eh. Ojo, Ragnar. Ese match-up, Ragnar. Ese match-up para Xion es, mira, farmea lo que puedas y te quita la torre en la cara, pues te aguantas y… Me sorprende cómo hace un land out dos tanques en plan de meganiño. Dos tanques y deja de… Lo quiere pelear, Gen. Le corta el TP. Vale, vale, esto es muy bueno. ¡Ah, viva, lo ha robado! ¡Lo ha robado y se va! Pero pelean y matan a todos, ¿no? ¡Como yo soy muerto! Ah, no. Pensaba que se había muerto Gumayushi, tú. Se lo ha tragado tanques. O sea, Keria… Keria es… Ya. Ha estado cerca de morir el Gumayuso, eh. Sí, sí. Bueno… Tenía que caer en la vivía, ¿sabes? Se lo ha tragado tanques. El tema, Siro, es que la final fue precisamente por donde periódico Iguan. Le dieron a Zeus' carries y Gen.G les pilló por ahí, ¿sabes? Entonces… Ya, por eso digo que me sorprende que le hayan dicho a Zeus, mira, niño. Juega un tanque y deja de dar por culo, anda. Este robo de dragón es muy bueno, eh. Es muy bueno este robo de dragón realmente, eh. Ralentiza muchísimo la partida, le da mucho espacio a la Gwen. No está tan mal para Gen.G esto, eh. ¡Ah! 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 Lo ha hecho así. ¡Qué bien! ¡Uy! Última décima. Pues con ese TP, cuidado, eh. Sí, porque si no hubiera llegado tarde. Llega a pillar a Jinx y al reset y… Muy buen flash de Faker, eh. Mira, tío, se ha tirado el Rakhan y se lo ha instacomido Tom Cage. Pensaba que se había muerto Gumayushi, tú. Es una locura. Keria mecánicamente es ilegal, eh. Lo de Keria. O sea… Joder, tío. Mucha gente dice que es el mejor jugador del mundo durante dos años, eh. He leído gente diciendo que Keria es el mejor del mundo, rollo mecánicamente y overall. Que te lo digo yo eso, que sí, que sí. Hablamos de un tío que se ha jugado siendo el mejor equipo de Corea en regular season. Eh… Kalista support, Jin support, o sea… Kayden support, también. Keria es el mejor support de la historia en LoL, eh. Eh… Es probable, sí. Eso dicen. Puede ser. Puede ser. Y Faker es el mejor milenero de la historia en LoL. Y Gumayushi, el segundo mejora de carrera en LoL, por otro lado de Shiro. Joder… El tema es que… Se levantó más asado, tú. A ver, cuidado esta. Vale, Chobi debería no poder pelear mucho. O sí, 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 claro que puede pelear. Claro que puede pelear. Qué buen flash de Keria. La Jhinx ya va volando, ya tiene el filo, creo que el… El filo no lo ha pillado todavía, ¿no? El filo. No. El filo no va a utilizar todo ese daño. 3,000 gold, actualmente el lead. Mira, Ceo, cómo se lo pasa. A ver, a recoger oleadas a Shiro y a esperar. Eh… Buen matcha, mira. Dos cada ventana para Gumayushi. Sí. Lo que hay en top… Más o menos en bots, ¿sabes? Los demás van… Bueno, en jungla también hay diferencia. Medio que sí que van even, pero… Está apuntando bien Jhinx en la partida, ¿eh? Sí. En la felio, pues ya el filo, ya. Ojo a la partida… Está más igualada de lo que parece, eh. Sí, sí, sí. De hecho, en la felio, os compré el filo ya en el Rekal. Quentin está cagao, eh. Sí, bueno, el spike de filo, pero Jhinx está en cañón de fuego rápido. Le quedan 600 de oro. Yo estoy intenso. Te peo a la espalda. Qué bueno. ¿Chobi está muerto? Fakersan. Fakersan lo hizo. ¿Chobi? Flash, está cerrado. ¡Oh, te pillaron los malos! ¡Nasol, nasol, nasol! ¡Qué bonito! ¡Nasol, nasol, nasol, nasol! Siempre tienen algo preparado. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Siempre tienen algo preparado. ¡Here we go! ¿Van a forzar Nashor, Chris? Sí, sí, claro que sí. Seguro, 100 %. Son 25 para la Arya. Sí, la Arya tiene el TP de 19, eh. Sí, lo que pasa es que… Buah, que hay demasiado rápido. ¿Pinut? Ojo, puede ser Thrau, eh. Puede ser Thrau, eh. Arya en diez. Van a demandar a la acción. Arya en nueve. 4k del nasol, eh. ¡Puede ser Thrau! Peronair tiene ulti. Lo va a gastar ahora. Ahí está. Bien, bien, bien. Qué clip. ¡Oh! Qué desmedio. Qué grandes que somos, loco. ¡Clip, cabrón! Pero, ¿os dais cuenta de que el equipo que pierde el Nasol te reacciona quitándote medio, ¿no? O sea, no es en plan de… Has perdido Nasol, no hay jugada, hay reset pocho. Sí, siguen jugando instant. Claro, una cosa. Lo de que… ¿Pudido ser de Corea? ¿Por qué somos de Europa, tío? ¿Por qué somos de España, gilipollos? ¿Qué coño vamos a hacer? Me cansé, tío. Me cansé, bro. Me cansé. Shiro está en plan… Faker trail a Torrejón, literal. Sí, sí. Yo soy Faker trail a Torrejón, es lo que hay. Sí, me representa. ¿Qué pasa? Pues lo mismo, porque eres del Atlético y no del Madrid. Claro. Y ahí, en ese caso, en ese caso, incluso, pero bueno… No voy a entrar en ese barco, déjame poco a poco, amigo. Yo soy de los malos ahora en el LoL. ¿Te has dado cuenta, Shiro, que te has autorretratado con eso? Esto es GG ahora, ¿no? Con el Nashor. Yo creo que se rompe mucho la partida, ¿no? Deberían ser las seis por desde fuera. ¡Ay, qué bonito! Madre mía lo que pega la Jinx, papá. Madre mía lo que pega la Jinx, papá. Pensaba que iban a comitear lo más, es aquí el… No. No había mucha wave. Ya. Claro. Simplemente zonean, pues bueno, esperan a la siguiente… El TP este es un poco pocho, ¿eh? Bueno. Ah, no, no. Bueno, van a pillar al reset Jinx y a correr pa' atrás. Sí, tp, tp… Bueno, sí. Ahora venga, a correr pa' atrás. Claro, por eso lo digo, es como ¿qué haces con el TPS? Nada, realmente podría ir corriendo, ¿sabes? Y tengo la sensación de que T1 quiere que les entren. O sea, realmente tiene una compo que si lo haces bien… Sí. Te da igual que te inicien. Incluso es mejor, ¿eh? ¿Qué se hace de cuarto ítem la Jinx? Porque realmente el Lord Dominic aquí, Shiro, no es muy worth it, ¿no? Quizás sanguinaria PA, incluso. Sanguinaria, ¿no? Se hará sanguinaria seguramente. Sanguinaria guardia en Angel, ¿no? Por si te burstean, por si acaso tengo Tamp Kenshi y guardia en Angel al último ítem. Da igual, el Hea… Es que tienes a Keria, tú, que es mejor que un Hea, tú. No, no, ya, te decía al último ítem. Yo creo que ahora es sanguinaria. Haz el último ítem, puede ser, pero nada, ahora sea sanguinaria. Míralo, de hecho, se la pela. Nada, tío, no puede parar Gumayushi, ¿eh? Sogumayushi juega a melee. Ya. Y tienen que pegar al primero que venga por Gumayushi y ya está. Gumayushi va limpiando, es una locura. A ver si es jugable la partida para Genji. Qué buena ulti esa, ¿eh? Sí, va a ver muy bien. A ver. A ver. ¡Oh, oh, oh! ¡Ohhhh! Ha jugado perfecto, Faker, esta partida, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que Shobi… Shobi tiene 1-0 con Ari, ¿sabes? O sea, que… Imagínate, 22-3 con Ari, tú, pues se la pela. Sí, sí. Pues esto cambia la serie, que flipas, entonces T1… O sea, Genji, de perder, tiene que banear cosas desde el lado azul que han jugado ahora. Encima ha elegido el lado Genji, ¿no? Ha elegido el lado Genji. Claro, claro, claro. Es que eso es el tema. Qué bien juega T1, tío. Han cedido una kill en todo el partido y se da pela. La del Dive. La kill encima ha sido nivel 1, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, han portado… Han cedido una kill que han buscado. Claro, no sé si me explico. O sea… ¿Te us? Este tío… Mira, se la pela, se la pela, se la pela. ¿Se puede pelear aquí? Sí. Sí, TP de fakers, over. No puede sacar nada, ¿no? Bueno, espérate. Madre de mi vida. Madre de mi vida, tú. Lo que pega el faker, dame, tú. Bonk. 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 Tío. Mira, qué tía. Le voy a prender directamente a Pace, eh. Ignite alegero. Sí, sí. Es un poquito por tocar las pelotas, ¿no es Ignite? ¡Belty best! Ah, no. No va a poder llevar sin vidas. Bonk. ¿Pero es medio Artian ya con esta wave o qué van a hacer? No, no, van a darse tía. Partida muy limpia de T1 en general, eh. Sí. Es que no ha habido ningún error como tal, ¿no? Casi, casi. Se hagan jugar, por lo que sea. Casi, Pinut. ¿Pinut? No, no llega. No sé, tío. Van perfecto con todas las waves, rotaciones, hacen la jungla enemigas, hacen todo, o sea… Qué locura. Storm Rathor, tú. No he visto ese… ¿Qué cojones? Ah, para meter una club en el primer hit, eh. Pues no es mala idea esa. Sí, pero creo que es la primera vez que veo a alguien comprarse ese ítem, tú. Ya. Alguna vez lo he visto. Siguiendo los pasos de Dan de Shiro. Ahí va. Y hablé con él, le hice coach. Qué barbaridad, tú. Ese ítem, hacía tiempo que no lo veía, eh. Sí. ¿Recordáis cuando lo hacía de primer objeto? Increíble. De hecho, ahora lo van a reworkar para que se juegue, porque no lo compra ni Dios. No lo compra nadie, eh. No, no, no lo compra nadie, literal. Algún Draven he visto. Con este ítem de Fandamal es muy Snowball. No sé. No se lo hace Shiro en la Buffon's League, se lo hace a Kitty One en MSI, ¿sabes? Bueno, lo que tiene. Hablé con Guma hace poco, que somos colegas, yo te dije que es un barrio. Claro, le llamamos Guma. Como si fuese su colega, con Guma. El nombre cariñoso, coño. El nombre del barrio, tío. Bueno, hay que esperar al Nashor y ya está, ¿no? Cuenta un poco más, ¿no? Sí, forzar pega otra vez. Diez segundos no vas a comitear. Encima luego viene el Drake. Lo que sí que tienes que hacer es que Zeus te va contra Doran por el tema del TP. Ya. Pero, claro, fácil de decir, teniendo en cuenta que la Wendt va a tener problema, pero va a poder moverse antes, como ahora. Pero bueno. Hostia, Faker gorro, ¿eh? Faker es lo que debe pegar el niño ahora. Protocinturón, con el sombrero, con el corrómetro para hacer flash y barrabasadas. Ya toma por culo. Nashor. Mira, empieza en el Nashor, ¿eh? Ah, no. Bueno, quería… Va, va. Esperar a Faker y ya a ver qué pasa, ¿no? A ver. Una voltita por aquí y tal, y más visión. La Fere está en base. Lo han visto con el pink. ¿Lo puede empezar? Sale Drake también. No tiene mucho valor realmente, ¿no? ¿Qué rollo? O sea, está bien el Drake, pero… Prefieres el Nashor muchísimo antes. Cuidado con esto, porque pueden tradear o buscar el tradeo. Por eso te decían. No sé qué prefieren. Pero T1 nunca va a dejar tradear. No debería. Claro, claro, claro. Pero que aquí no va a intentar. Yo, con Jinx en cuatro Inters, prefiero Nashor porque termino la partida, ¿eh? Ya. Seguro. Bueno… Se lo pueden rushear rápido, en verdad, ¿eh? A ver, tradean. No, 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 no. El tema es el siguiente. Aquí le dirá que se lo hiciera uno solo… Claro, claro. Pero es que… A ver. No, pero aquí se lo hace solo de T1, no puede. No, pero ya está, ya está, ya está, ya está. Es que Jengi ni va, ya está. Ya está, tú. Madre mía, si es que lo bajan tan rápido que no te da tiempo ni… Ni a reaccionar, tú. Ya. Doble montaña también con la compo de T1, joder, qué bueno, ¿eh? Es verdad que tus solo líneas son… Claro, y los otros cuatro… Pero tus solo líneas son bastante mierda para hacerte un dragón solo, aunque tengas TP. No solo va a hacer Poppy, obviamente. O sea, que… Sabes que no tienes a Wen o no tienes algo así. Sí, sí, literal. Tío… Tú seas de Corea, son una locura. De los tos, eh. En plan mía, los míos que llevan en el minuto 30, tú, y sea la pena. Mira. Mira. Madre mía. ¿Puedes darle otro? No. Aunque le pego una astea… Jengi te pegó una astea y ya te ponen problemas, eh. Sí, porque encima… Jengi es un campeón de mierda asqueroso, tío. Menos mal que está baneado Milio, en general, te lo juro. Y la Yuumi también, Skyn. Pero Yuumi no me da tanto miedo como Milio. Milio… Cuidadito. No hubiera su historia en estos… Para mí, el Milio es el mejor pick del parche. Yo creo que Milio en este mes hubiera sido un poco similar que le pasó al panteo con el rework. 100 % de bander y te a tomar por culo. Literal. Bander del lado rojo, te jodes y es lo que hay. Estoy bastante seguro. Vean el sol como cae, tú. Mira, bueno, baja a fuego ese. Pinus no se puede colar. Ojo. Premura, a verlo. Reset y a bailar, venga. Vamos a pasarlo bien, gente. A pasarlo bien. Pum, pum. ¿Vale? ¡Ojo! Buen cohete. Ojo Zeus, buen golpe también. Sí, sí. Mira cómo a Luis. Mira cómo a Luis. Luis. ¿Una más, una más? Ah, me ha llegado. ¡Aaah! El item no me gusta nada, lo estamos conociendo, te diré. En el concepto de pokear con un hit con el loket está bien, pero me he pasado la mierda el item, tío. Ya. Ni tan mal para Gen.G, pero bueno, claro. Nashor y TP de Sion. Ni Vidor de Medio, ¿no? No sé si puede acabar. Partida muy coreana. Muy poquitas muertes, mucho control de mapa, mucho control de dónde te puedes mover y qué puedes hacer. Es que el tema es que hablamos de, vale, T1 ha jugado muy clean, pero es que Gen.G en defensa también, ¿sabes? Ya. Sí, pero realmente tiene una compo que en defensa tampoco es que te beneficies mucho de jugar, ¿no? Se habla poco, Skyn, de ataque-defensa en el LoL. Deberíamos tener más conceptos de ataque-defensa, ¿eh? Es que el LoL es atacar y defender, es verdad. Pero, por ejemplo, Skyn, o sea, tiene razón, evidentemente, porque es una comp de, entre comillas, ir para adelante, con la Ari, el Rakan, la Wen y el Wukong. Pero, por ejemplo, si hacen el Nashor en T1, ellos fuerzan TP en medio, se llevan torre. Vale, sí, hemos perdido el Nashor, pero fuerza o algo, al menos. Eso aquí, en general, no lo ves. Lo que tú sueles ver es, bueno, chicos, hemos perdido el Nashor, vamos a resetear y peleamos. Y es como, no, no, aquí los temporales de la partida, chicos, son todo el rato. Si ellos tienen que resetear, nosotros tenemos que sacar algo, porque si no… Mi pregunta es, ¿crees que la LPL está por encima mecánicamente de la LCK? Porque en Macro, obviamente… No, no, no. Pues entonces, este Messi es de Corea, ¿eh? Callao, claro que es de Corea. Bueno, GDG… Porque, a ver, Europa es que ni mecánicamente ni de Macro. Estamos un poco… Bueno, calma, calma, calma. ¿Honer? ¿Honer? ¿TP? ¿Bien? Madre de mía. Qué bien lo ha hecho Honor. Cuidao con The Light y el Wukong. Mira, querido, cómo se flashea instantáneo, tú. Puede pillar a Pace. Pace tiene flash todavía. Mira cómo no flashea. Vale, el Tibbers, cómo molesta, tú. Sí, sí. ¿The Light? Vale, no. Giggs no pilla un puto reset. No, lo pilla con la torre, ¿no? Nah, pero es segundo inhibidor. Vuelta de medio. Partida muy coreana, ¿eh? Sí, sí. Esto es, Ibai, sentimiento de 2017 a juego, ¿eh? Qué bien juega Tijuana. Qué bien juega Tijuana. Esto es LOL, chaval. Esto es LOL Champagne. ¿Se muere Honor? Ah, se la pela. ¿Se va? No me lo puedo creer. Esto es buen League of Legends. Esto es buen League of Legends, ¿eh? Sí, sí. Ojo, queda con Gigi, ¿eh? Queda con Pace, ¿eh? ¡Cuidao con el Aperios! Hostia. ¿Dónde va? Que ya se la pela, tío. Ah, pero es muy worth it para Tijuana, esto. Llegar al alma de montaña. Sí, además es alma de montaña y bots, ¿sabes? Ah, que Zeus se ha salvado. Claro, que lo ha salvado a Tamquetsch. Sí, se la ha comido, se la ha comido. Que eso lo has aportado, Poppy, tú. Literal. Tamquetsch, mi casita. Bueno, y Gumayushi, que se ha comprado sanguinería del tirón, ¿no? Sí, no, la tenía ya aquí, en esta pelea. Ah, vale, vale. O sea, va por elixires, ya. Qué barbaridad, tío. Si la partida se alargase Ben de las botas, pero no creo que sea el caso. Alma de montaña ahora, fresco alma de montaña. Y encima el Xion con triple dragón de montaña también, ¿sabes? Madre mía, tú. Y el alma, tú. A ver, Genji tiene que pelear ahora, tal vez seis molan. O sea, es ahora o nunca, ¿sabes? Sí, para ganar más, sí, sí. Es que es Genji instantáneo. Pero es que T1 tiene que jugar lento esto, que lleguen las Ways a la base, no tienes prisa, ¿sabes? O sea, reinicias el drag, lo sacas, que vuelva, ganas tiempo, vuelves a hacer lo mismo y así. Hasta que ellos comiten… Sí, por eso. ¿Qué hace Doran? ¿Qué intenta acaba de pegar? Qué grande, Doran. ¡Qué le ha hecho a Chobi! Pinut muerto. Puede entrar, Pinut. Yo creo que no. No, no, lo he intentado. Sí, con el Flash. Le ha hecho un favor a la Jinx, tú. El Goomba Luis le da un zap, eh, tú. ¿Para qué? Le sobra. Flash… A terminar, ¿no? Sí, que no persiga. Vamos a evitar los resets. Claro. Mira el tibers, que toca pelotas. Hostia, lo revientan, eh. Lo revientan, eh. Joder, qué rápido. Pero ahora va Faker, hacen lo mismo… Ahora va Faker, Faker molesta, Doran lo intenta, Doran pega una barbaridad… Pero da igual. Si no se muere Faker, ¿no? Oh, le ha cortado el back, el Faker le ha controlado. Faker cortó el back, chicos. Qué grande. Faker cortó el back, chicos. ¡Oooh! ¡Oooh! Nada, qué partida. Muy seria, muy bien, muy bien. Muy chill. Ganar desde el lado rojo, primera partida de la serie. Muy top, muy top, muy top, muy top. La verdad, muy top, muy top. Por lo que sea, contra el back era Warthien, ¿no?